Comenzaremos con el crono. Pandi, cuando quieras. Gracias. Nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo. Cuando tú quieras, sin prisa, haces tus respiraciones y dejas caer el tubo. Empezamos. Relaja la boca. 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 Vamos muy, muy bien Raquel, vamos muy bien, muy bien, muy despacio, no tenses el cuello, ya sabes de qué va esto, estás preparada, muy bien, sigue mi dedo, sigue mi dedo, cuando tú quieras, muy, muy bien, muy bien Raquel, vamos a aguantar un poquito aquí, sigue mi dedo, un ok en esta mano, muy bien, un ok en esta mano, muy bien, está muy bien Raquel, llevamos 2.30, está muy bien, dame un poquito más, sigue el dedo, un ok aquí, relaja la boca, no aprietes los dientes, un ok aquí, muy bien, vale, la otra mano, eso es, vamos a hacer una cuenta atrás, cuento 5, cuento 4, cuento 3, cuento 2, cuento 1, a partir de aquí cuando tú quieras, dame un ok, muy bien, son de regalo, dame un ok, muy bien Raquel, Raquel, 1, saca la cabeza, estás bien, sigue, dame 10, muy bien Raquel, dame un ok, 5, 2 más, ahora sí salimos Raquel, mete aire. ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Bien! 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 O sea, he sudado más que mi prueba, tío. ¡Está agobiadísimo! ¡Es enorme! ¡Tres minutos, ¡32 segundos! ¡Bien! 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 ¡Bien!